¡Ya voy a contar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Te vi! ¡Estás abajo! ¡Vengan, vengan! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Los encontré! ¡Atrás de la piedra! ¡Espera, sí! ¡Te encontré! ¡Estás atrás del arco! ¡Hola, papi! Nueva cobertura Movistar. Estamos creciendo para que nuestra señal te encuentre en más lugares y estar más cerca de ti. Movistar. Compartida. La vida es más.